¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, qué gozo es esta mañana poder encontrarnos nuevamente y disfrutar de una nueva misericordia de Dios expresada en un nuevo amanecer. Vamos a considerar las palabras de John Bunyan esta mañana tituladas Hemos obtenido la gracia de entregarnos a ti. Hemos obtenido la gracia de entregarnos a ti, Señor, a través de tu misericordia y el uno al otro, para tener comunión unos con otros, como santos en una comunión evangélica. Acordamos y prometemos ante Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo caminar juntos en esta comunión y compañerismo evangélico como una iglesia de Jesucristo. En amor al Señor y de unos para otros nos esforzamos en su iglesia por dar sincera y fiel obediencia a las leyes, ordenanzas y nombramientos de nuestro Señor y legislador. También estamos de acuerdo y prometemos, sirviendo al Señor, seguir las cosas que hacen la paz y las cosas con las cuales podemos edificarnos mutuamente. Entonces, viviendo y caminando en amor y paz, el Dios del amor y la paz pueda estar con nosotros. Amén. Bueno, y en las palabras del gran puritano y autor del progreso del peregrino, nosotros hemos de entender la vida cristiana en dos dimensiones, como la comunión con Dios a través de Jesucristo claramente y por la intervención de su Espíritu Santo en nuestras vidas y la comunión con otros creyentes. La Biblia es clara en hechos cuando nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Entonces, una verdadera comunión con el Señor te lleva a una verdadera comunión con otros creyentes. Entonces, dondequiera que tú estás, ya sea en esta ciudad, en este país o incluso en otras naciones de América Latina y de otros continentes donde somos escuchados, mi ánimo sería a que puedas estar seguro de que tu comunión con Dios es clara, es sincera, es nítida y está avanzando. Es decir, que no eres el mismo desde el punto en el que conociste del evangelio y segundo, que tu comunión con la iglesia también está avanzando. Entonces, si no tienes una iglesia donde congregarte, te animo a que puedas buscar una iglesia donde las escrituras son predicadas, donde la comunión está siendo practicada, donde la edificación mutua con otros creyentes está siendo edificada. Y eso es lo que va a dar claridad a tu andar en el Señor. Ninguna persona que se jacta de ser cristiano no tiene la necesidad de congregarse o tiene, perdón, la necesidad de congregarse y no puede de ninguna forma caminar de forma solitaria. Así que te animo, te animo a que seas un hombre y una mujer que goza de comunión con Dios, pero que también goza de comunión con los santos, con otros creyentes que están en la misma búsqueda que tú. Bueno, y en el recorrido que estamos haciendo por algunos salmos del salterio hebreo, vamos a llegar al salmo 66. Y quisiera centrarme en los siguientes episodios en la necesidad o el llamado que todo cristiano tiene por servir al Dios todopoderoso que el salmista nos comunica. Nosotros hemos de entender que ciertamente este es un Dios personal, pero a la vez es un Dios que nos lleva a ser parte de una comunidad, como leíamos ahora de el puritano que hoy mencionábamos. Los eruditos creen que aquí hay dos poemas y que en algún momento se compactó en uno solo. En este salmo encontramos un llamado a toda la tierra a bendecir, adorar y cantar al Señor. Y eso es una realidad en nuestros días. Toda la tierra es la tierra del rey de reyes y señor de señores. La tierra bendice, adora y canta al Señor y a su creador. Pero también en el salmo encontramos un desafío para cada uno de nosotros de glorificar a Dios por cada acto poderoso que él ha realizado, por cada hecho que él ha llevado adelante. Así que primero encontramos un himno de alabanza del verso uno al doce, luego encontramos un himno de acción de gracias del verso trece al veinte. Pero el hilo conductor de todo este capítulo es ver desplegado el poder de Dios. Así que yo quisiera animarte a que no solo este día, sino todos los días que el Señor nos permite vivir, nosotros podamos considerar el poder de Dios para nuestras vidas. A lo largo del salmo, el poeta certifica algunos milagros tomados en la historia de Israel y muestra la fidelidad y el poder de Dios a lo largo de toda la historia. Así que veámoslo rápidamente. El verso tres, el salmista está declarando cuán portentosas son sus obras. Por las grandezas de tu poder, tus enemigos fingirán obedecer. El verso siete, él domina con poder para siempre. Aleluya. No te gozas de saber que nuestro Dios domina con poder. No, mi hermano, no es Satanás quien domina. No es el pecado quien tiene la máxima autoridad. El dominio con poder de Dios es siempre eterno. El verso nueve, él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. En otras palabras, el Señor nos ha dado vida juntamente con Cristo y no permitirá que nuestro pie resbale. El Dios que te salvó también es el Dios que prevalece ante todas las adversidades que tú enfrentas. Es el Dios que te preserva y también es el Dios que está perseverando en tu santificación día a día. El verso doce, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Y claro, como Pablo lo dice en Efesios, somos ricos, tenemos riquezas espirituales que son inagotables. Y si eso fuera algo pequeño, que claramente no lo es, aún el Señor se encarga de nuestras necesidades físicas, materiales. Verso dieciséis, contaré lo que Él ha hecho por mi alma. Bueno, este es un llamado que el Salmo nos hace. Contar, proclamar lo que el Señor ha hecho ya con nosotros. Así que en el Salmo encontramos los atributos de Dios que tienen que ver con su poder. Es bueno que apreciemos, mientras vamos leyendo la Biblia, que un Dios que no puede hacer todo lo que quiere, ni llevar a cabo todo lo que se propone, es un Dios que simplemente está limitado. En otras palabras, no podría ser el Dios que la Biblia te comunica. El Dios de la Biblia no solo tiene voluntad, sino que tiene todo el poder para llevar adelante sus planes y para poder lograrlos o alcanzarlos. En otras palabras, nunca faltará a su promesa. Otro puritano de apellido Charnock declaró, el poder de Dios es la facultad y virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que guste. Todo lo que dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determine. Sin su poder, su misericordia no sería sino una débil lástima. Sus promesas, un sonido vacío. Sus amenazas, alarmas infundadas. Pero damos gracias a Dios que esto no sucede así con nuestro Dios. El Dios al que servimos tiene, tiene, tiene todo poder. Y damos gracias, infinitas gracias a Dios por esa razón. Ese es el sentido por el que cuando el salmo inicia, en los primeros versos rápidamente, vemos una serie de imperativos acerca de lo que nosotros debemos hacer con este Dios poderoso. El salmista grita y rumpe y nos llama a aclamar. Bueno, aclamar. Aclamar es un clamor de lealtad y de homenaje al Señor. Ellos aclamaban a sus reyes cuando venían a sus ciudades, cuando pasaban por un lugar específico y vemos que en muchos sentidos el grito de las naciones cuando sus reyes aparecían era ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Pero escucha cómo el verso 4 nos llama a esta acción. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Bueno, el hecho de que la tierra es convocada para adorar al Señor es un reconocimiento de su autoridad universal. Y nosotros asumimos que esto realmente tendrá un cumplimiento mayúsculo al final de la era en la que tú y yo vivimos el día de hoy. Así que damos gracias a Dios por ello. El motivo de esa alabanza al Señor es que Él siempre está dispuesto a manifestar de su poder en cada momento sobre sus enemigos. Así que gracias a Dios porque los enemigos de nuestro Señor ya han sido derrotados en el Calvario. Gracias a esa acción a ese evento histórico en el Calvario, gracias a la persona y a la obra de Jesucristo es que nosotros podemos estar seguro de que el Señor está triunfando día a día sobre todos nuestros enemigos. ¿Y cuál es la razón? Que Él ya venció a Satanás. Satanás realmente es un enemigo derrotado, que ya fue derrotado. Y en Cristo entonces nosotros gozamos de esa victoria. En Cristo entonces nosotros gozamos de esa gran obra que Él ya hizo por nosotros. Así que lo que nos queda hacer es servir al Señor. Allí donde tú estás, en tu comunidad, en tu pequeña iglesia o en tu grande iglesia. Allí donde tú vives, entre tu familia, entre tus amigos, en tus amigos, en el trabajo, en el diario vivir, sirve al Señor. Sírvelo con ánimo, sírvelo con aliento, sírvelo sabiendo que esto no es algo en vano y que no es algo pequeño. Estamos sirviendo realmente al Dios que es todopoderoso, todopoderoso. Así que aclama, canta, dad, di, ven y ved lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Permíteme hacer una pequeña oración. Señor, gracias porque nos dejas ver tu poder a lo largo de la historia, en toda tu creación, en nuestras propias vidas, en la vida de aquellos que tú permites que caminen con nosotros en este peregrinaje. Y también nos dejas ver tu poder cada vez que un pecador es salvo por gracia, por medio de la fe, cada vez que tú despiertas a un muerto. Y entonces le regalas vida eterna por la obra de tu espíritu. Gracias porque tu poder está en acción. Gracias porque tu reino está siendo establecido. Y gracias, Señor, porque aún nosotros podremos ser testigos de tus grandes obras y maravillas de manera continua en nuestras vidas y en la vida de otras personas. Te damos el lugar de honor que solo tú mereces en este momento. Amén y amén. Que el Señor sea contigo y con tu familia. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos. Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis, para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga. Gracias. 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 Gracias.